Quizá te has preguntado, ¿por qué no metieron a Hugo en el Mundial? ¿Habrá vida en otro planeta? ¿Me quiere? ¿No me quiere? ¿Existe chupacabras? ¿Las gallinas por qué no vuelan? ¿Dónde quedó la bolita? ¿Qué cara tiene el gran hermano? Paquita, ¿de qué barrio es? Y, ¿por qué no preguntarte algo verdaderamente importante? ¿Qué te ofrece tu Afore? Las Afores te dan atractivos rendimientos que incrementan tu ahorro para el retiro y te cobran diferentes comisiones. Tú puedes cambiar de Afore una vez al año. Con SAR, ¿y tú? ¿Qué sabes de tu Afore?